Italo Servino, Guillermo de Amores y los mensajes para la remontada al Deportivo Cali Deportes Tolima, con un pie en semifinal, me ganó 3-0 al Deportivo Cali Hola, sean bienvenidos a esta Deport Cali News Bueno gente, empezamos con la primera noticia Italo Servino, Guillermo de Amores y los mensajes para la remontada al Deportivo Cali Deportivo Cali cayó derrotado en Ibagué por Deportes Tolima, que venció 3-0 en el inicio de la llave de los cortes finales en la Liga Pet Play 2021 Que a la vuelta y para ello, hay mensajes del DT encargado y del arquero del equipo Los dos hablaron en rueda de prensa, fueron los elegidos del club para sus opiniones luego de ese 3-0 con el que empezó la llave Es una diferencia amplia que ahora el cuadro vertiblanco debe al menos empatar para pensar estar en la semifinal del certamen ¿Se puede? Fueron preguntados por Italo Servino y Guillermo de Amores Italo Servino detiene cargado por la suspensión de Alfrores Esto es seguro, así como Deportes Tolima hoy nos hicieron 3 goles Nosotros de local también vamos a plantear un buen partido La idea no queda otra, es remontar al menos hacerles 3 goles para ir a los penaltis La idea es hacer difícil al Tolima, que es un gran equipo Guillermo de Amores, me preguntaron ¿Ese deporteo Cali tiene con qué darle vuelta a la serie? Y respondió, sí, obviamente, somos un equipo grande Necesitamos levantarnos rápido Mientras haya chances vamos a pelear Y creo que tenemos que hacer muy bien las cosas Mejorar mucho en la semana E ir con todo para dar la vuelta a la serie O llevar a los penales Y pues gente, esto fue lo que dijo Guillermo de Amores Le preguntaron sobre si va a haber o no remontada Y a Italo, asistente técnico de área Que le preguntaron que si el Cali puede hacer 3 goles Y dijo que sí Que lo que es más probable es que empaten la serie Y se vayan a penaltis No dijo que vamos a ganar 4-3 Pero dijo, bueno, vamos a hacerse goles Vamos a empatar la serie y vamos a ir a penaltis Para ver qué sucede Ahí ya está la suerte O sea que mucha suerte para el Cali en la de vuelta Que sé que un 3-0 es duro de remontar Pero el Cali puede ¿Por qué no? ¿Qué tal que día llegue Tolima y tenga un peor partido? El Cali le meta 3 Le meta hasta inclusive 4 Y remonte la serie Todo está por decirse Dentro de 8 días En palma seca Así que Muchos éxitos al deporte Y vamos para la siguiente noticia El deporte de Tolima con un pienso en mi final Le ganó 3-0 al Cali El cuadro de Bagué Triunfó en su partido de día En los cuartos de final del campeonato colombiano El conjunto de su carrero Buscará la remontada el próximo sábado El deporte de Tolima goleó Este domingo 3 horas de Portugal Y se puso un pienso en mi final De la liga Pet Play El cuadro de Bagué Abrió el marcador al minuto 38 Tras una jugada Por la banda derecha Entre Nilsson Castellón y Luis Miranda Llegó un centro al área visitante Y Andrés Sopiñán Solo tuvo que empujar la pelota Para convertir Al minuto 68 Aparecieron otras malas noticias Para el de Portugal El árbitro Jorge Tabárez Después de revisar la jugada En el bar Expulsó a Carlos Robles Por un pisotón Sobre un jugador del cuadro pijado Y al 83 Luego que se había detenido En el compromiso Por fuerte comunicación Entre el árbitro principal Y el Bartoli Mampió la ventaja Después de un tiro de esquina Cubrado por Hamilton Capaz A Ormal Bornos Que le quedó una pelota en el área Y con su pierna menos hábil La derecha remató El balón cambió trayectoria Porque le pegó Un futbolista verde y blanco E ingresó Pasaron instantes Y el conjunto de Hernán Torres Marcó el tercero Campaz aprovechó un pase aderido Que le hizo Ortiz Empalmó el esfético Con el botín izquierdo Y anotó un golazo Desde afuera del área El 3-0 mantuvose al final Y Deportes de Solima Se dio un triunfo clave Deportivo Cali Con otro reto difícil Para el segundo partido De esta serie De cuartos de final El sábado 1 de mayo Se definirá la llave De encuentro de vuelta Que se disputará Desde las 7 y 30 pm En el estadio Deportivo Cali Y estas fueron las alineaciones Del Deportes de Solima Que fue Montero Nelson Castellón Julián Quiñones Sergio Mosquera Jason Agulo Juan Ríos Cristian Trujillo Jametón Campaz Luis Miranda Andrés Topiani Y José Ortiz Por el lado El Deportivo Cali Fueron Guillermo Amores Juan Camilo Angulo Hernán Menos Eduardo Caicedo Darwin Andrade Johan Valencia Carlos Robles Kein Velasco John Vásquez Gastón Rodríguez Y Angelo Rodríguez Bueno gente Como ya lo dicen El Cali tiene una misión No imposible Pero si complicada Para remontar un 3-0 Porque el Cali Nunca ha podido remontar Este año Un 3-0 Se ha podido remontar Un 2-0 Pero un 3-0 Pero no Pues habría que ver Como el Cali afronta Ese partido Como Si Si Vamos a ver Como llega Tolima Llega cansado O dicen Pues ya voy El partido sudamericano Que le toca jugar Vamos a ver Como se desarrolla Este partido Hulsado Que es a las 7-30 Ahí estaré pendiente Viéndomelo Para ver si el Cali remonta O no Que yo Tengo fe Y el Cali remontará Pues no va a ganar 4-3 Pero si remontará Para decir Bueno es uno a penalti Si ya perdemos penalti Pues bueno Si intenta Así que pues Hay que esperar Que sucede Y pues Ahora si Llegamos al final Delante Y no olvide como siempre Un like Se les agradece Comentario Suscripción Y mis redes sociales Acá abajo En la parte de la descripción De este video No olvide como siempre Campanita Para que Youtube Te notifique Cuando estés subiendo Un video nuevo Y Suscríbete A este maravilloso canal Y Yo me despido Y nos veremos En un próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!